Innovación y desarrollo para la eficiencia energética. La Fundación Repsol ha entregado los galardones de su tercera edición del Fondo de Emprendedores. Un fondo pionero cuyo objetivo es impulsar proyectos que aporten una mayor sostenibilidad en la búsqueda, producción y uso de la energía. Junto a la dotación económica, la Fundación Repsol acompaña al emprendedor en el proceso de incubación de sus proyectos a través de tutores y asesores expertos en el sector. Un factor clave para el éxito de esta iniciativa. Así lo explica el vicepresidente de la Fundación, César Gallo. No existe ningún otro fondo de incubación del mundo y que creemos que el que eso sea así y esté apoyado por una empresa energética, pues le aporta todo el valor del conocimiento en energía que la empresa y sus técnicos tienen. En la ceremonia celebrada en el Centro de Tecnología Repsol en Móstoles, seis proyectos recogieron el galardón entre los más de 700 que se presentaron a la convocatoria. Además, el jurado también seleccionó cuatro ideas o proyectos que necesitan más tiempo de maduración para convertirse en realidades empresariales, tal y como le ha sucedido a uno de los ganadores de este año, Víctor Puntes. Esa infraestructura no la teníamos y no estaba disponible y fue el fondo el que nos dijo, bueno, la idea parece interesante pero parece inmadura, con lo cual nos dio tiempo. El Fondo de Emprendedores de la Fundación Repsol se consolida como un referente en el talento y la innovación del sector energético, por lo que está en marcha su cuarta convocatoria.